¡Qué rico! ¡Ja, hey! Ya no eres mujer, ya no estés triste Porque vas a acabar de tu misma En tus penas no vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrames más llanto En ti se acaba la tristeza Estoy llorando, jugando por el suelo Ya no llores, no pierdas la cabeza Siempre y siempre te siento retina Pasamos tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores Porque mirante, estás acabando ¡Ja, ja, hey! Ya no llores, muñeca Ya no llores mujer, no derrame más llanto Desde en ti se acaba la tristeza Desde en ti se acaba la tristeza Desde en ti se acaba la tristeza A Saúl Rodríguez, por supuesto, compadre Ok Vamos con más música bonita por ahí Saludando a los bailadores en esta tarde Por supuesto, compadre A luz a la familia García A luz a todos los tan afuera, compadre Ok Como suena, dice mi compadre Arránquese, compadre Como suena, dice Ya vine de donde andaba Se me consiguió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Para esa más bonita cortada al amanecer Para esa más bonita cortada al amanecer ¡Uh, uh, uh! Y échale, compadre ¡Qué bonito! Como suena, nuestro amigo Nelson Pérez A luz a Néstor Pérez Por allá en la Unión Americana, compadre ¡Uh, uh, 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 uh! Sí, porque vengo de lejos De la tierra de Ohio Me niegas la luz del día Se me secas esperanza Le pasó lo que la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía ¡Échale! ¡Vale, compadre! Estrellita reluciente De la nube colorada Si tenés amor pendiente ¡Vale, ya la retirada! Ya llegó el que anda ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que anda ausente Y ese no consiente nada Ok, ok, ok Por supuesto Así que salud especiales A todas las parejas bailadoras En esta tarde bonita por acá Más, más música bailable, compadre Como suena, compadre ¡Qué bonito! ¡Y hoy! ¡Y entrale, compadre! Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Por el contrario Se burló De aquella que una vez Su amor me regalaron Más bien quisiera Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy De este machón Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores Hay derrotas Presas de las popas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Aunque no me vean llorar ¡Uy! ¡Qué bonito, compadre! Báilale, báilale, báilale Hasta que el cuerpo mande Con tu cuarto chiquitito Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Por el contrario Me hule De aquella que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Tuve a otra Una hierje que en la boca Cuando dijo adiós ¡Oh, hey! No se me rague, compadre De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores y de notas Pues entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Aunque no me vean llorar Puros alegres del cero, compadre ¡Qué bonito! Saludos a mi gente Jumay Tepeque Por supuesto, compadre ¡Echale! Bueno, pues por supuesto Seguimos con más Y más Y más Y más Y más Este repertorio musical En esta maravillosa tarde Por acá Celebrando a todos Saludos a todos A todos los caballeros Por acá Saludos a todas las damas Por ahí bailadoras Por supuesto, compadre ¡Claro! Así que vamos con más música Bonita, música, bailable Para que usted se la pase Lo mejor, por supuesto, compadre Así un saludo A nuestro amigo Álvaro García ¡Echale! Que anda sudando, compadre ¡Echale! 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 Oye, en ese tren Que va a colombar el sol Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Que se abre más fuerte El pedacito de mi vida Llegando a la estación Ni cae donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino ¡Uy! ¡Qué bonito mi cuadro! También la dirección Ni cae donde se Así nos describimos Aunque sea cada domingo ¡Cómo suena mi compañía! ¡Jamás me vayas a olvidar! Así me sale de volver Y el día en que vuelvo por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Y si nos vamos para otras tierras También te llevaremos Chiquitita ¡Eso! ¡Y cómo suena! Abrazote de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos En mi pecho bien grabado Me marcho muy feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me sale de volver Y el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Ok, seguimos, seguimos Con más música bonita Por acá esta tarde Es súper especial Para cambiar el cordial Saludos a todos los compas Por acá Vamos con más música bailable Para que usted baile Y baile Y baile Y baile Hasta que el cuerpo aguante Compadre ¡Eso! 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 Digo aquí mis manos Pa' que tu vecino Quise arruinarte Te da por temblar Con un solo beso Te quitaré un frío Con una caricia Te sabría amar Cuando tu beso Se llene el mío Al descubrir toda la felicidad, te diré mi placer la guitarra y yo Que voy a quererte cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más, cada día más Voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Y échale compadre, qué bonito Tuele, duele, duele Salud para la coqui grabando Y échale compa Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ello solo la verdad Que no te miento cuando ya te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tus besos se llengan del mío Al descubrir toda la felicidad Te diré mi placer la guitarra y yo Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Súbale, súbale compadre, que rico Vemos complaceando por ahí un amigo de Quilapa, Santa Rosa No este tema, por supuesto compadre Súbale, súbale Y échale primo Que chulos ojos Los que tienen esa linda joven que estoy mirando De miradita Sé que me está matando Que la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha delombrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que choraban de mujeres Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Uy, qué bonito compadre Súbale bonito Súbale Súbale Ahí como lo siento a un amigo por ahí un Quilapa, Santa Rosa No este tema compadre Súbale Súbale Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Es tan bonita Su hermosura Su hermosura me ha delombrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada Que chulada De mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Quiero que sepa que siga el camino Por donde dejanse marcando un paso Ando buscando Que tú me perdones Y que tú se puede otra vez Dios caso Voy de vereda en vereda buscando Para el amorcito que es un mujer Me lo ando buscando Con grado de sorpresa Para que el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozo De toda la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no hay rencores Oye chiquitita Y si no hay cariño Pero tampoco que hay rencores Eso Súbale compadre Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando Con grado de sorpresa Antes de que el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tú me da culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no hay rencores Bueno claro que sí por supuesto Así que seguimos con mucha alegría por acá Saludando a la familia García Gracias a un saludo García por acá por supuesto Así que seguimos con más y más y más Con el repertorio musical por supuesto compadre Seguimos entonces con tu hueso Permítame seguir bailando Saludando a nuestro amigo Marcos Pérez Saludando en americano También al camarógrafo Saolín Así que seguimos entonces Con más ambientes con tu hueso ¡Uy! ¡Qué rico compadre! ¡Qué rico compadre! Me dio su mano pa' que me acordara de ella En ese mundo yo no quiero las monedas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi loquita vine a verme Pues ahora sí Se acabaron los abajos Yo lo que quiero es que me entreguen tus brazos Porque no quiero que entreguen tus brazos más por mí Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, primo Tengo a mi nupe con su boquita resuelta Pero en ese mundo yo no quiero las monedas Porque no quiero que te sufra más por mí Pues ahora sí Mi loquita vine a verme Pues ahora sí Se acabaron los abajos Yo lo que quiero es que me entreguen tus brazos Porque no quiero que te sufra más por mí Bueno, claro que sí, por supuesto Así que seguimos con música bonita por ahí Complaciendo esta tarde bonita a los amigos por allá en el norte Y a todos los compas por acá Así que saludos especiales a la familia García, por supuesto, compadre Ok Seguimos enviando cordiales saludos A la familia García, por supuesto, por acá Muchísimas gracias por la invitación Estamos por acá nuevamente celebrando lo grande con todos ustedes, compadre Salud para el camarógrafo por ahí Saúl Rodríguez por ahí que acompaña también el gran evento por acá Vamos a poner un tema bonito por ahí, compadre A ver que no es por ahí con mi compa Lexer en los teclados, por supuesto, compadre Ok